El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, se reunió con la ministra de Educación con el fin de tratar temas de la educación superior para esta región del país. Una articulación con la ministra de Tecnología, Información y Comunicación que está avanzando en los temas de conectividad que es tan importante. Hablamos de los recursos del FOMI que el Ministerio de Hacienda ha asignado para poder hacer un proceso gradual, progresivo, seguro, de alternancia con los niños y los jóvenes. Y toda la mayor decisión a seguir haciendo equipo por la región que tanto lo requiere con las iniciativas que tenemos desde el Ministerio de Educación. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que la reunión con la ministra de Educación fue muy productiva y que se analizará el tema de la Universidad Rural para el Departamento de Arauca. Muy positivo este balance. Seguimos gestionando. Le he pedido a la ministra que analicemos el tema de la Universidad Rural para el Departamento de Arauca. Que nos ayude para que los estudiantes de la Universidad Nacional no tengan que irse de la región, para que los programas tengan continuidad y las carreras sean completas allí en la Universidad Nacional de Arauca. Pero también le hemos pedido la posibilidad de que se crezca ese programa de la Generación E, ese programa que le da gratuidad a nuestros estudiantes. Oiga, 1.790 estudiantes hoy tiene Arauca, Departamento con la Generación E. De manera que es muy gratificante escuchar de voz de la ministra que este programa avanza, sigue y que se espera que más estudiantes puedan acceder a esta Generación E. El líder político aseguró que la ministra de Educación también anunció algunas inversiones para el Departamento de Arauca. Igualmente un balance bastante positivo con las inversiones que ella ha anunciado para nuestro Departamento de Arauca por el medio de la Gobernación y de las alcaldías. Como representante de los araucanos, vivimos gestionando, no solamente el tema de infraestructura, el tema de las vías, el tema de la inversión que se tiene que hacer para Arauca en lo social y demás, sino también en educación. Por eso hoy visitamos a la ministra para que nos contara qué hay para Arauca y pedirle esos detalles que ustedes ya conocen para el Departamento de Arauca. Los anunció, los hizo el representante de la Cámara luego de la reunión con la ministra de Educación en la capital del país.